Soy Tomás Kirch, diputado humanista y además presido en el Comité Mixto Humanista del Frente Amplio. Y estoy aquí para dar un apoyo, un saludo, mi solidaridad, mi respaldo a los trabajadores y a los funcionarios del FOSIS. Que hoy día se los esté despidiendo arbitrariamente en todo el país, me parece absolutamente inaceptable y totalmente contradictorio con el discurso del gobierno, que habló de hacer crecer la economía, hacer crecer el empleo, cuidar a los trabajadores y sin embargo está realizando exactamente lo contrario. Hemos sido informados ya cómo se está despidiendo a funcionarios en todo el país, en todas las regiones y nos parece inaceptable ir desde acá, comprometo el trabajo nuestro como bancada del Frente Amplio para impedir que esta situación se siga produciendo y que los trabajadores y los funcionarios del FOSIS puedan mantener su fuente de trabajo en la forma que lo han estado haciendo, colaborando con el desarrollo del país.